Yo estudié y fui representante de alumnos en un instituto público en Las Palmas de Gran Canaria, el PDCAL II, y también en la Universidad de Las Palmas. Por tanto, sé lo que significa protestar, denunciar. Yo sé lo que significa el activismo estudiantil, lo conozco, sé lo que significa, porque impulsa en gran medida la acción política. Pero, y me dirijo a quienes van a no apoyar este real decreto, se ve que al señor Iglesias le parece curioso que un diputado del Partido Popular pueda estudiar en la escuela pública y encima ser representante de alumnos. Pero bueno, se ve que es una curiosidad. Bienvenido a la realidad, señor Iglesias. Bienvenido. Mire, yo quiero decirles a los que van a votar en contra que ya están ustedes en este lado de la mesa, que la política es presentar respuestas, no hacer preguntas. Es presentar propuestas, es trabajar con otros, codo con codo. Es escuchar, es equivocarse, es arriesgarse, es tomar decisiones. Eso es la política. Mire, hace poco decía el padre constitucional Pérez Yorca, refiriéndose a la transición, y yo lo leo y lo llevo a esta situación actual, es que hemos estado de acuerdo en llegar a un acuerdo. Y los acuerdos no son automáticos. Se intenta, se vuelve a intentar y al final se consigue el éxito que hoy, por fin, vamos a aprobar.